En Bluefields, diferentes sectores sociales cuestionan la falta de responsabilidad de autoridades y parte de la población que realizan eventos masivos de aglomeración, desafiando así al virus que azota al mundo entero. Con este nuevo rebrote que tenemos que está siendo afectado Bluefields, tanta aglomeración, tanta gente junta y sin darle tal vez toda la información que la gente necesita. La falta de responsabilidad ciudadana y ausencia de prácticas de higienes y protección preocupa a gran parte de la población caribeña ante el nuevo rebrote de la pandemia del COVID-19. Algunas personas que estoy observando, nos estamos deslizando y cuando llegan a la venta no lavan sus manos, pasan directo y eso no es así, tenemos que cumplir el protocolo. La enfermedad y las muertes no dicen la edad, es parejo, entonces tenemos que estar asegurados. Tenemos un responsable de la ciudadanía, todos y todas tenemos que ver, tenemos que practicar. Sitios como farmacias, centros educativos y transportistas lamentan que no hay sensibilización y conciencia en la toma de medidas de protección ante el virus. En el caso de las mascarillas, pues miramos que la población en Bluefields hay un porcentaje que sí la está utilizando y está volviendo a levantar esas medidas de seguridad para no bajar la guardia, pero hay otras que crean resistencia y solo se la ponen la mascarilla cuando van al banco o en lugares que lo exigen. Estamos promoviendo actividades, estamos promoviendo palos de mayo, cuando lo que deberíamos promover ahorita es el uso de la mascarilla, la protección. Aquí sobre todo por las limitaciones que tenemos de infraestructura y las limitaciones que tenemos en las comunidades de medicamentos y de especialistas. La gente es muy desconfiada, son raros y contados los que andan protegiéndose y en el sector transporte también, entonces no sé qué espera nuestra gente o tal vez que quieren mirar masivamente que hayan muertos para busquemos la protección, no. La Universidad Bicu en la localidad lanzó en días anteriores una campaña de sensibilización y protección ante el COVID-19, denominándola En Comunidad Prevengamos el Coronavirus. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.